Estamos viviendo un momento de incertidumbre y que requiere muchísima solidaridad precisamente porque estamos todos enfrentando el mismo problema pero no desde las mismas condiciones. Uno de los efectos o una de las cosas más evidentes de esta crisis es cómo afecta a los más vulnerables, cómo las condiciones de vivienda pueden determinar o no las capacidades de tener un aislamiento digno o cómo las condiciones de transporte público o acceso a la movilidad ponen más en riesgo a unos grupos que a otros. Creo que vivimos una circunstancia que nos ha obligado a replantear nuestros modos de vida desde la organización de nuestros tiempos, la manera en que expresamos nuestros lazos sociales, nuestros vínculos afectivos con los demás y que nos han hecho, creo, poco a poco aprender a asumir la incertidumbre que son cuestiones que nos van haciendo conscientes de nuestra vulnerabilidad frente a los riesgos pero también de las capacidades que podemos tener para enfrentarnos. Entonces me imagino un nuevo mañana en que al salir de casa nos ponemos a trabajar solidariamente para construir nuevas capacidades para cambiar las condiciones de nuestra vulnerabilidad, que son las condiciones de nuestra existencia, porque creo que solo juntos podemos ser los vulnerables. Entonces definitivamente ya no va a ser igual, o sea, la manera en la que vamos a consumir y la manera en la que vamos a viajar y la manera en la que nos vamos a comunicar va a ser distinta. Pero se requiere cambiar el modo en que nos relacionamos con el medio ambiente, no solamente prevenir el desastre en sí mismo, sino cambiar las condiciones estructurales a través de las cuales nos relacionamos con el medio ambiente o lo transformamos. La prevención y la capacidad de afrontamiento son componentes de lo que deberíamos ir construyendo, es un sistema de gestión de riesgos mucho más adecuado, mucho más firme. Para cambiar esto necesitamos cambiar nuestros propios hábitos porque justamente este sistema nos ofrece y nosotros vivimos, gozamos de justamente todos estos productos, bienes, satisfactores que el sistema pone a disposición, no de todos, pero sí de algunos. Entonces este cambio, este nuevo mañana implicará modificar eso. Ver qué cosas me hacen falta saber más, manejar mejor, comprender mejor para cambiar eso que estará allá afuera cuando yo salga de casa. Y eso implica probablemente disponerme a seguir aprendiendo, a seguir formándome para ser un agente de cambio para ese nuevo mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!